Damas y caballeros, bienvenidos al tercer programa de Radio Tahite, aunque ustedes no lo crean, aunque nosotros no lo creamos, no solamente... Pará, pará, no tomamos nada, estamos en el tercer programa y encima no pasó un año, esto es increíble. No pasó ni un año, señores, o sea, estamos acá... O sea, no tuviste hijos todavía, ya has escuchado el tercer programa. Y no solo eso, estamos con mejoras tecnológicas de nivel increíble, así que bueno, damas y caballeros, Para festejar este momento, queríamos saludar y dedicarle la presentación a una de nuestras amigas, Minashi, fanática de Elvis, que el otro día se deleitó con nuestra cortina, así que para ella le dedicamos esta apertura. Gracias. ¡Gracias! 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 Y eso fue, damas y caballeros, Elvis Presley. Y arranca nuestro tercer programa. Estamos aquí... Hola, quiero hacer una aclaración de la canción. Elvis Presley no está muerto, solo volvió a su planeta. Exactamente. Damas y caballeros, el rey ha salido del edificio. Aplaudan al rey. Bueno, hemos querido empezar este programa de una forma un tanto diferente. Vamos a hacer tema libre por un rato. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho. Con ustedes está el doctor Jocolín, que nos va a hablar de una pregunta que tienen todos los hombres, y es ¿Por qué a las mujeres les gustan los hombres malos? Sí, para vos, pebete. Para vos, pibe bueno, que a vos te gustan los gatos, te gustan los perros, te gustan las puestas de sol, y le regalaste una flor a esa chica que te gusta. Y la chica te miró y te dijo, qué dulce que sos, pero con vos no cojo. Esa es la gran pregunta que tienen todos los hombres. ¿Por qué pasa esto? A ver, Yoko. Bueno, dado que ya sabemos que el segundo gran misterio de la humanidad, después de la ciencia, es la mujer, hemos aquí la gran pregunta. Pero, ¿Por qué yo, chico A, que soy lo que soy, la trato como una reina, la quiero, la llego a admirar, o directamente la llego a amar? No me da pelota. Bueno, eso es muy simple. Número uno. Vamos a la cuestión de que he visto muchas veces reiteradas, ocasiones, casos como, te quiero pero sos mi amigo. Te quiero como mi hermano. Te quiero como mi tío. Pero, no sé, hay tíos que... Bueno, como otros tíos. No, la cosa es que, bueno, ¿qué te puedo contar? Tengo un par de historias así que... Sos demasiado bueno para mí. Esa me la han dicho. ¿En serio? Sí, sí, esa es la perra. ¿Sabés qué significa eso? No. Tengo miedo que me partas como un queso. No, 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 no. Eso significa, quiero quedar bien con vos, pero te quiero sacar de encima. ¿Por qué siempre te dicen, y la gran, no sos vos, soy yo? Bueno, pero esa la dicen también los tipos, ¿eh? Sí, bueno, che, pero... Las mujeres... No, no vamos, igual, antes que nada, aclaremos una cosa. Esto no es un intento de perseguir a la mujer y decirla, oh, ella, la mujer es malvada y esas cosas. Acabás de decir eso, ha sido la aclaración. Mientras más aclarás para las mujeres, más estás cubriendo, loco. Bueno, ellas siempre se enojan con todo lo que decimos los hombres, pero esto es solamente por el puntual de las mujeres. Pero se enojan porque son mujeres, y nosotros los hombres nos enojamos porque somos hombres. Es más, ellas dicen, ay, no, nosotros somos complicadas. Mentira, ¿sabes lo complicado que somos nosotros? Número uno. Nosotros discutimos la gran, huele mal, huele bien, es alta, viste la mirada, viste cómo se viste, viste cómo se desviste. No, 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 pero vos sabés que soy yo el exquisito. En general los hombres no son tan exquisitos. En general es, ¿se mueve? ¿respira? No importa. No, 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 Bruno. Es exquisitez. Bueno, está bien. Los hombres dicen tineollo, listo. Sí, no, bueno, no nos vayamos del punto. Bueno, sí, vamos a hablar de soluciones. Vos tenías la experiencia de por qué las mujeres lo quieren mal, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres lo quieren mal? A ver, ¿qué te puedo contar? Eh, tengo la historia de un amigo. En realidad no es un amigo, es un conocido, así, del barrio. Mr. X. Sí, Mr. X. Un amigo Mr. X. Un día estábamos así y le digo, ché, loco, te felicito, viste. Sé que estabas atrás de chica A. Y chica A, digamos, mucha buena no te daba, pero qué lástima. Pero terminaste con la chica B, alias su hermana. Y Mr. X me dice, y sí, pero ¿sabés por qué salgo con chica B? Le digo, no, salgo con chica B porque es la única forma de estar cerca de chica A. Y es más, por ahí me agarro a chica B y por ahí también me puedo agarrar a chica A. Y yo dije, ¿cómo te vas a agarrar a chica A si estás agarrando a chica B? Es lo más gracioso, el tipo que lo hace la estratégica con las minas, esos son deplorables. Sí, o sea, mi gran pregunta fue, ¿cómo podés agarrar a chica A si estás con chica B? Y el flaco me dijo, vos fuma. ¿Qué fue lo que hizo durante más o menos un mes? En serio tardó un mes nada más. Todo el tiempo estaba, cuando estaba la hermana chica A presente, el flaco lo miraba y hacía comentarios como... ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima de estar con tu hermana! ¿Cómo me gustaría estar con vos? Pero qué lástima. Por lo menos encuentro a alguien que intenta quererme. No, pero así, le trataba de basura y dice, intenta quererme o intenta comprenderme o solo se quiere estar un poquito conmigo o es un poquito sensible. O sea, cosas así como un poquito, si tiene un poquito de corazón, le decía, sos un hijo de puta, ¿cómo podés decir eso? Bueno, ahí llegamos a la conclusión, hay tipos que son muy hijos de puta, realmente. Para que no digan las mujeres que lo estamos maltratando, hay tipos que son muy hijos de puta. Es más, el chabón agarraba y me decía, che, ¿qué duele más que le diga? ¿Esto o esto? Y yo decía, sos un hijo de puta. Y fui y le dije a la mina, che, flaca, el pibe esto, 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 esto y aquello. ¿Y qué pasó? Esto fue lo que yo dije en la de las putas que nos mareó. Así, ya dije, a esta mina le gusta que se la claven, pero mira en el fondo, el cuchillo. Sí, no, por favor, hay chicos escuchando, creo. La cosa que la mina me agarró, me dice, lo que pasa es que es por amor. ¡BALUDO! ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en el fondo las mujeres tienden a querer cambiar al malvado. Obvio. Ese es el secreto. Experiencia personal, pero muy, 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 recontra, muy personal. Hasta en el peor de los casos, hasta con una familia, por medio, te digo, que nunca pierden la esperanza, aunque todo, todo, todo indique lo contrario. O sea, la mujer, por un lado, tiene el instinto materno muy, muy alto, y si hay algo que recalcar, que nunca el corazón de un hombre va a poder asemejarse al corazón de una mina. Hay también una cuestión también de, no lo puedo tener, nadie lo puede tener, lo quiero. También, es una cuestión... De deseo. De deseo. Es una cuestión de deseo y de maternalidad. Y de deseo frustrado también. También. Así que bueno, esto es toda una clase de psicología. Muchachos, ustedes que están ahí afuera, escuchen. Y no solo eso, podés agarrar y mandar tu opinión de, ¿sabes lo que me pasa a mí? Esto, esto, esto y aquello. Dale, comentenla para que en el próximo programa podamos hacer, si quieren, reserven su identidad, no es necesario que nos cuenten. O podés decirnos quiénes son, pero nosotros vamos a meterle un apodo bastante gracioso. Claro, sí, no pretendemos que corra sangre por ningún lado. Sí, ah, y para redondear, te comenté cómo terminó la historia de chica A, B y a tu X. Ah, y cómo terminó la chica B, se agarró a chica A, la pasó bárbaro y resulta que el hijo de puta terminó ganando. No solo eso. Sino que después la dejó a las dos por una mina que estaba muy buena y una amiga de ellas. Y después cuando estaba, venía y decía, ay no, porque yo vos te quería de verdad. Y Tunga se la volteaba. ¿Se dan cuenta? Hay que ser un hijo de puta. Y encima, después terminó este mundo de novio con la chica A. Pero al mismo tiempo salía con chica de la B corta hasta la Z.